¿Alguna vez te has preguntado qué es la educación financiera? Nunca hubo tanto dinero como lo hay hoy. El dinero raramente ha sido tan barato. Y aún así los bancos centrales siguen emitiendo billetes en el mundo. Nos inundan billones de euros y de dólares. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son las habilidades financieras? ¿Qué es la economía financiera? La multiplicación de dinero no puede durar indefinidamente. Es una bomba de tiempo. Y nunca ha sido tan fácil para los inversores conseguir dinero barato. Fabricar deudas no cuesta prácticamente nada. En este podcast te enseñamos sobre ahorro, inversión, economía familiar, endeudamiento, construir, avanzar y prosperar. ¿Dejaría en manos de un inexperto la administración económica y financiera de su empresa? Bienvenidos a Inquienitables. John y Andrés Duarte en Inquiebrantables. Demasiado importante para dejar que solo lo manejen los bancos. John y Andrés Duarte en Inquiebrantables. Hola amigos, tengan ustedes un feliz día. Les habla nuevamente John Duarte con su podcast de finanzas Inquiebrantable. El día de hoy nos encontramos desde la ciudad de Bogotá transmitiendo para todo el mundo. Y quiero darles las gracias a todos por su aceptación, por hacer que este capítulo de información y de educación financiera tenga la oportunidad de llegar cada vez a más y más personas y que haya tenido el crecimiento y la aceptación que hasta el momento hemos tenido. Y todo esto se da precisamente es a todas aquellas personas que en su corazón tienen esa inquietud o tienen ese afán por crecer financieramente, por encontrar un modelo de vida económico que tal vez los saque del patrón del trabajo y de la rutina del trabajo, con la cual obviamente en muchas ocasiones sienten que desafortunadamente no llevan sus vidas a otro nivel en ese orden de ideas. Y para eso es que se ha creado Inquiebrantable y pues ha sido un honor inclusive poder encontrar retroalimentación de muchas personas diciendo lo mucho que les ha podido servir este podcast de finanzas y con todo el material y toda la educación que estamos buscando enseñar acá. Con tan solo un ser humano que le podamos cambiar la vida creo que hemos cumplido con nuestro objetivo, aunque la meta es llegar a impactar a todos aquellos que más podamos a través de este medio. Y es una manera sencilla pero que la hacemos con todo el gusto del mundo, así que gracias a ustedes y sean todos bienvenidos hoy nuevamente a un capítulo más de Inquiebrantable. El tema que tengo para el día de hoy es el poder de los multiplicadores y quiero arrancar con una frase de Voltaire que decía En una avalancha ningún copo de nieve se siente responsable y es muy cierto cuando usted puede llegar a tener una realidad financiera ante una crisis por ejemplo y usted mira hacia atrás, usted se da cuenta y empieza a analizar y dice No, es que por esta situación tal vez no, pero aquello no, pero aquello no, pero aquello no pudo haber sumado para encontrarme en esto que tengo, que estoy viviendo o que estoy sintiendo hoy Y etcétera, 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 te empiezas a dar cuenta que los miles de elementos que tienes a tu alrededor, ninguno va a ser responsable aparentemente de la crisis que estás viviendo Pero sabías que precisamente estás basado en tus patrones mentales y tus patrones mentales son los que definen tus comportamientos, tus hábitos y definitivamente tu realidad financiera Tal vez has escuchado hablar de muchísimos gurús que de una u otra manera el comportamiento o la conversación o la relación que tú tienes con el dinero pues está basado en muchas veces en cómo creciste alrededor del dinero Cómo fue tu entorno, cómo fue tu contexto alrededor del dinero, cómo en tu cultura, en tu pueblo, en tu nacionalidad, los pensamientos que hay alrededor del dinero te permiten a ti de una u otra manera tener ideas arraigadas en tu cerebro que te hacen más o menos próspero Y es una realidad, pero entremos primero a definir qué es un patrón mental, un patrón mental son esos rastros de memoria en tu tejido cerebral que funcionan precisamente como unidades de pensamiento completo Así que cuando tú has vivido cierta situación y le diste X, yo sé situación y en el futuro o en tu realidad se te presenta una situación similar Pues obviamente ese patrón se activa y lo que hace es que tú busques dar un resultado a esa situación de la misma manera que la ejecutaste anteriormente Por eso precisamente en mis talleres y seminarios de lo que más yo busco hacer conciencia en los asistentes es que las personas deben desaprender Primero debes entrar en un estado de conciencia y reconocer cuáles son esas situaciones que a ti te han dificultado Porque definitivamente si tú no logras un objetivo, si tú no llegas a una meta, no es porque tú no tengas las herramientas o no puedes o porque las circunstancias Simplemente es porque tu definición mental te ha puesto una serie de obstáculos que no te permiten encontrar nuevas salidas o nuevas alternativas Y todo va obviamente desde la perspectiva de cómo fuiste educado, de cuáles son las herramientas que tú recibiste, sean buenas o sean malas En torno, por ejemplo, a lo que hablamos en este podcast, en torno al dinero Entonces eso hace obviamente que te genere una serie de limitaciones o que tengas herramientas tal vez si tu realidad es muy buena con el dinero Que tengas unas herramientas óptimas que te hacen crecer precisamente en materia económica Así que mi invitación es, tienes que desaprender, tienes que primero entrar en un estado de conciencia Y darte cuenta de cuáles son todas estas situaciones o todos estos patrones mentales tal vez regularmente e inconscientemente Tú te dices a ti mismo por la circunstancia que tiene tu país, por la circunstancia que tiene tu ciudad, por la circunstancia que tiene tu familia Por la circunstancia que tiene tal vez con tu pareja, o con tu propio negocio o con el mismísimo trabajo que tienes Tú sientes que el dinero no es para ti Y déjame decirte que eso es una falsedad, es una apreciación completamente equivocada de la vida Vives en un sistema que está lleno de dinero, que tiene gran cantidad de oportunidades Pero tal vez son tus hábitos y tu falta de acción la que no te permiten llegar a cambiar esa realidad financiera como tú la quieres hacer Por ejemplo, en ese aspecto nos damos cuenta en las personas que son acumuladoras Y tal vez has visto a través de televisión por cable, programas donde te das cuenta que hay personas que acumulan y acumulan y acumulan gran cantidad de cosas Esperando alguna vez usarlas Y eso es una situación de carencia en sí mismo Porque simplemente tratan de atarse a un objeto físico con el objetivo de alguna vez supuestamente poderlo utilizar Y eso hace ver y revela una realidad en estas personas Y es que estas personas no tienen seguridad en sí mismas, no tienen seguridad en el futuro Creen que no merecen las cosas nuevas en el futuro Simplemente quieren arraigarse y aferrarse a un objeto en el presente para tratar de asegurarse un futuro Pero si te das cuenta, el estado mental de la mayoría, por no decir que todas estas personas Es un estado deplorable, aparte regularmente de su estado físico Cuando tú ves estos acumuladores Estos acumuladores regularmente no tienen una solvención A pesar de que gastan grandes cantidades de dinero en cosas y cosas y cosas Su realidad es una realidad muy pobre, es una realidad muy triste, es una realidad muy incierta Pero a ratos estamos mirando más allá y miramos hacia estas personas que sí, ya son casos extremos Pero tal vez tú eres un acumulador de dinero también Yo tengo un programa que se llama las cuatro personalidades financieras Y dentro de esas cuatro personalidades financieras están estas personas que ahorran en extremo, en extremo, en extremo Y que no gastan Entrar en esa situación con el dinero también es una situación difícil para poder cambiar tu realidad financiera Para poder crecer financieramente Retener el dinero no es nada bueno Si tú no tienes un plan Nadie dice que no ahorres Pero si tú no tienes un plan claramente establecido ¿Cierto? De qué hacer con tu dinero Pues obviamente al retenerlo Pues lo estás matando Yo tenía un jefe alguna vez con el que trabajé Que decía que el dinero es como la sangre Si usted lo estanca Se pudre Si usted lo estanca Pues le pasa lo que A usted le pasa cuando Tiene un mal golpe Y la sangre no está circulando Pues tal vez van a tener que amputar Precisamente porque el tejido alrededor muere El dinero debe saber circular Y tal vez desde otra perspectiva No solamente acumulas o cosas o dinero Sino acumulas malos sentimientos O acumulas emociones negativas Y si te das cuenta Todo esto define tu realidad Como ser humano y tu realidad financiera De la misma manera Todo esto si te das cuenta al final Y si lo analizas con calma Son patrones que tú traes De hábitos y de comportamiento Y que los puedes regularmente Estar trayendo desde la niñez Así que Entrar en un estado de conciencia A partir de todos estos hábitos Que tú tienes Para en primera instancia Empezar a desaprender Es uno de los pasos más importantes Mientras tú sigas Basado en tu realidad Y en creer Que a pesar de que Eres consciente De que no estás en una buena situación financiera Lo que estás haciendo Lo estás haciendo bien Mientras tú no cambies Y no tomes hábitos diferentes Y actos diferentes Ante esa situación que estás viviendo No vas a encontrar La salida a la situación Así que como les digo Un copito de nieve No se hace responsable De la avalancha Pero resulta que Los copos de nieve En tus hábitos En tus costumbres En tus actos En el día a día Ellos van acumulando 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 Y tú tal vez No te das cuenta Cuando llega ese copo de nieve Que te trae una avalancha Y que tal vez Arrastra con muchísimas cosas De tu vida Albert Einstein decía Que el interés compuesto Es la octava maravilla Del mundo Y que el que lo entiende Lo cobra Y el que no lo entiende Lo paga Y definitivamente Eso es A lo que nos referimos El día de hoy Cuando te quiero hablar Precisamente De los multiplicadores Aunque tú tienes Dos modelos De multiplicadores Debes tener en cuenta Que los multiplicadores Son en definitiva El centro De la estrategia económica A ti te pueden enseñar A cambiar de conciencia A ti te pueden enseñar A hablar sobre el ahorro A ti te pueden enseñar A empezar a tener Un presupuesto Pero si tú Quieres tener Un paso definitivo De empezar a cambiar Tu realidad financiera El tema de los multiplicadores Es un tema vital Entonces la pregunta es Aquí Día a día ¿Usted trabaja En su beneficio O trabaja O trabaja en contra? Porque déjame decirte Hay dos tipos De multiplicadores Un tipo de multiplicador Que es de crecimiento Que es de inversión Y ya hay un tipo De multiplicador Que ese Es de gasto Y ese multiplicador De gasto Es un tema Bastante complicado Para la mayoría De la población mundial Hoy por hoy Y esto precisamente Vuelvo y te lo digo Te lo traigo En un hilo conductor Viene definido En tus patrones mentales Y de ahí De tus patrones mentales A tus hábitos En el día a día Porque cada mañana Cuando tú te levantas Te levantas y dices Hoy tengo más capacidad financiera Hoy soy más rico En todo el contexto De la palabra No solamente de dinero Hoy soy más rico Como ser humano O definitivamente A duras penas Estoy sobreviviendo En todo el contexto De la palabra Vuelvo y te lo defino Esa es una pregunta válida Cuando tú estás En el término De multiplicar tu riqueza Tú lo estás haciendo Para ti O tú le estás multiplicando La riqueza A otra persona Y no solamente Lo digo desde el ámbito De tu trabajo Te lo digo también Del hecho de que Tú le vendes tu vida Cuando estás endeudado Para un banco Mal endeudado Para un banco O cuando estás Saturado Con tarjetas de crédito O cuando Debes Como en nuestros países Latinoamericanos Una cantidad De préstamos Gota Y que lo hiciste Simplemente Para poder adquirir Un televisor O una lavadora O el carro De tus sueños Pero Tienes el carro De tus sueños Pero tal vez No tienes ni para Echarle para la gasolina O no prevés Que para El tema Tú tienes que Pagarle impuestos Pagarle seguros Pagarle etc Y simplemente Por la emoción Te dejaste llevar Entonces Si tú Estás Precisamente Trabajando Para otros Debes darte cuenta Que estás Multiplicando Tu gasto Y ahí Encuentras El camino Hacia el abismo Financiero Así que Mi invitación Es Entrar Identificarte En qué tipo De multiplicador Estás tú Entonces Aquí entramos Con los tipos De multiplicadores Hay Dos tipos De multiplicadores Y detrás De cada multiplicador Lo que tú Te puedes dar cuenta Son unos patrones De comportamiento O hábitos Que tienen las personas Que están alrededor De ese tipo De multiplicador Y por eso Ves Personas A un lado De la línea O al otro Lado de la línea Y mi pregunta Que yo quiero hacerte El día de hoy Es Cuando tú vas a hacer Una compra O cuando simplemente Vas al centro comercial A caminar O cuando vas por la calle Y te antojas De algo Tu sentimiento Tu emoción Es decirle a eso Si Eres una persona Que regularmente Ante la necesidad O ante la oferta Puesta En tu cara De frente No tienes la capacidad De decir No Eres una persona Que tal vez Cuando vas Y miras una oferta A pesar de no necesitar Ese artículo Eres incapaz De negarte Y tal vez Estás diciendo Es que tal vez Lo necesito En un futuro Entonces aprovechemos Que está baratísimo Y compremos Esta baratija Eres de ese tipo De personas Si eres una persona De ese tipo Pues Debes empezar A trabajar Muchísimo Y como te lo decía Al principio De este podcast En cambiar Precisamente Ese patrón Esa emoción Porque tú sabes Y debes saber Mejor dicho Que las estrategias De venta Están dirigidas En un 100% A afectar Tu emoción Cuando tú Te das cuenta Que hay un Anuncio publicitario Cuando tú Te das cuenta Que un vendedor Se te acerca Para ofrecerte Algo Regularmente Está Tratando De tocar Tu emoción Porque en el Término De compras O en el Término De gastos Somos Un 85% Emocionales Es decir Tomamos Nuestra decisión De compra Basados En la emoción Y obviamente Eso hace Que muchas veces Llegas Compras Y cuando Compras Puedes tener La emoción Arriba En el momento En que adquieres El artículo Pero posteriormente No les ha pasado Que sientes Como algo De angustia Que sientes Que definitivamente Como que Yo si debí O será que Si tenía El modo Eso Es un factor De diferenciación Grandísimo En el tema De los multiplicadores Porque si Tu respuesta Es si A todas las cosas Pues obviamente Tú estás De una u otra manera Dándole fuerza Al multiplicador Del gasto Y La persona Que se dedica A generar A invertir O invertir No A abonar El terreno Del multiplicador Del gasto Pues su realidad Financiera Es un círculo Vicioso Del que nunca Puede salir Porque regularmente Es como les digo Es un patrón Que se repite Y se repite Y se repite Y estos son Los parámetros Te voy a dar Por ejemplo Los parámetros De las personas Que tienen en su cerebro Y en sus hábitos El multiplicador De gasto Son personas Que tienen Esto en su crianza Y proceden De la siguiente manera Ven algo Que quieren Lo ven Cierto Se preguntan Si pueden pagarlo Es como Su segundo paso ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que? Es más Abren la cartera Es más